Hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí de regreso. Finalmente tenemos una transformación nueva. Ya son cinco, nos falta una transformación. Y yo quisiera preguntarles una cosa. ¿A quiénes les gusta el teatro? Yo sí, no he ido últimamente, pero pues... De repente cuando haya algo interesante, pues sí voy. ¿Por qué lo digo? Porque en esta ocasión vamos a ver de más de cerca las problemáticas que tiene Urada sus inseguridades y sus crisis. Aún te vamos a ver por qué. Así que vamos a empezar el capítulo 6 de Kibó no Chikara. Ok, el capítulo empieza obviamente con Urara. Ella está haciendo ejercicio en su casa preparándose para la presentación de su obra teatral, Ángel. Así que ella, pues obviamente como toda actriz que se respeta. Y no solo actriz, todo un profesional que se respeta, practica, ensaya y siempre da lo mejor de sí mismo. Pero ¿qué sucede? De repente recibe una llamada de su celular y le comentan que va a tener que tomar una semana de descanso. Obviamente a Urara no le gusta mucho esta idea porque tiene que estar ensayando y la directora Takizawa no estaría muy de acuerdo con esta decisión. Pero resulta que es decisión de la directora que Urara se tome un tiempo de descanso para relajarse para que vuelva a ensayar y retomar sus actividades de actriz de teatro. Esto obviamente hace que Urara empiece a preguntarse si está haciendo lo correcto, si ella está al nivel de los demás actores y cómo puede mejorar. Por lo que esa noche decide descansar un rato y pensar en lo que hará a partir de ahora ya que el descanso es obligatorio. Por otra parte podemos ver a Coco y a Milk, que es Kurumi. Es el mismo Milk que Kurumi tiene. O sea, no es el mismo... Bueno, están en un departamento donde Bumbi les está intentando vender ese departamento. Que ahora me encanta la reacción de Kurumi porque es como que me estás mintiendo, tú quieres que compre esta... Bueno, no compre, rentar este departamento. Obviamente de manera fría Bumbi le dice pues claro, es mi trabajo, necesito esa comisión. Y Coco está con Coco por su parte mientras ellos nos están discutiendo está pensando en lo que acaba de hacer. Resulta que Coco va a quedarse en esa ciudad investigando lo que va a pasar con los Shadows mientras que Nuts se va a regresar al reino de Palmier para investigar las flores del tiempo. Por lo que... Y no solo eso, sino que... Literalmente Nuts le da un golpe de realidad a Coco y tiene... ¿Por qué? Porque tiene que hablar con Nutsumi, discutir su futuro y poner las cosas en orden con su relación con Nutsumi. Hablando de Nutsumi, resulta ser que ella está viviendo en el departamento de al lado. Algo bastante curioso que me hizo reír es que Coco dice Nutsumi, ¿por qué estás aquí? Y Nutsumi casi, casi como que vivo aquí. O sea, no sé burlar, pero casi, casi de aquí vivo, aquí estoy rentando este cuarto. Y de inmediato está Kurumi, que no estaba muy de acuerdo en rentarle el departamento para la comisión de Bombi. De inmediato firma. Sí, 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 firmamos, órale. Y ya es el departamento de Coco. A partir de ese momento, casi, casi por obligación. Lo que sucede es que también lo que me gustó es que este Sirope está llevando las cosas de Coco a este lugar. Él está escuchando música en uno de estos aparatitos viejos. La verdad es que no sé si los reconozcan. Un iPod. Es decir, lo mismo que el iPhone, pero únicamente para música. Bueno, resulta ser que Sirope está escuchando una de las canciones de Urara. Algo que tiene la maña, la rutina de hacer de vez en cuando. Cuando llega al nuevo departamento de Coco, se dan cuenta que, obviamente, Kurumi se dan... Es que iba a decir Urara. No sé por qué. Bueno, Kurumi se dan cuenta que es la canción de Urara. Y un poquito avergonzado, le dice lo que acabo de decir. Que de repente las escucha y él está todo un poquito avergonzado. Incluso hace roja. Y incluso le pregunta, oye, es que, ¿será que Urara sigue cantando? Y cuando le dicen a Sirope que únicamente se está enfocando su carrera de actriz, incluso está un poquito decepcionado. De... Ay, es una lastima. Yo también hubiera reaccionado igual. Me gustan las canciones de Urara. Así que, Sirope, obviamente, con ganas de saber qué es lo que está pasando en la vida de Urara, va a su lugar, al lugar donde Urara vive, para hablar. Y finalmente podemos ver por primera vez en todo este tiempo la forma humana de Sirope. Obviamente, está cambiado, creció, está más alto, un poquito más guapo. Y esto sorprende a Urara. Ella todavía lo imaginaba como ese pequeño chamaquito que veíamos en Yes, Pretty Cute 5, y se sorprendió que cambió. Hasta le dice, ay, es cambiado. ¿Y qué esperabas, morra? Que se quedara igual. Coconuts y Milk cambiaron. Y es lógico que Sirope también le haya cambiado. Bueno, resulta ser que, como tiene mucho tiempo libre, ambos van a salir a comer y se van al café, al Café Time. Así que, Coco, Coco, no, Sirope empieza a comer unos hot cakes, unos pancakes, que resulta ser unos hot cakes bastante interesantes de sabor. La verdad es que yo también me quedo con ganas de saborearlos. A veces me pregunto por qué la comida en el anime se enoja tanto. Bueno, resulta ser que por un tiempo en esa cena, la comida es muy importante. no solamente porque esos pancakes son famosos y mucha gente viaja al restaurante únicamente para probar esa comida, sino porque Urara está preparándose, como ya sabemos, para su obra de teatro Ángel. Ella tiene el papel de un vaya, de un ángel frágil y delicado, por lo que está evitando comer demasiado porque quiere dar esa imagen de debilidad, algo que sorprende a Sirope porque él recuerda que cuando era estudiante, cuando era todavía una niña, él era la que comía más. Este detalle no me acuerdo. La verdad es que hace mucho que Viya es Pretty Cure y no me acordaba que era Urara la que comía mucho. Según yo, era Nozomi. A lo mejor eran las dos. No recuerdo. Esos son esos pequeños detalles que se te olvidan. Así que realmente no tengo la culpa esta vez de haber olvidado algo. Por lo que, bueno, vamos a seguir el resumen. Resulta ser de que el bebé de la pareja de los dueños del restaurante que no me acuerdo eso sí que bueno, empieza a llorar. Resulta que la niñera no ha llegado y los clientes empiezan a llegar nuevamente por lo que no saben qué hacer. Están desesperados. Por lo que Urara así de la nada les dice a ver, yo cuido a su bebé. Ellos, como no tienen mucha opción, obviamente dejan al bebé encargado a Urara. Por lo que por un momento Sirope y Urara tienen el papel de padres. Aunque Sirope no sabe cómo calmar al bebé, Urara sí. Resulta que empieza a cantar y la verdad es que Urara canta muy bonito. Siempre me gustó, me gustó que Urara más como cantante que como actriz. Pero parece ser que ella abandonó esta actividad para enfocarse en la actuación en teatro. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto porque no soy la única persona que piensa eso, pero bueno. Resulta ser de que Sirope la enfrenta. Oye, ¿por qué dejaste de cantar? Si a mí me gustan tus canciones y había gente que le gustaban y la verdad es que te veía súper feliz en todo este asunto. Urara le dice que pues obviamente que se quiere enfocar en su carrera de actriz y se siente un poquito mal acerca de ser cantante que no cree que esté al nivel de los demás actores y por eso abandonó más o menos ella dice que abandonó todo esto de cantar de ser idol porque quiere enfocarse en el teatro y como nadie canta en el teatro nadie es como ella en el teatro quiere adaptarse y ser como los demás algo que está muy mal. 103 la verdad es que resulta que ser que para que Urara se anime un poquito más y no solamente con palabras van a una tienda de música resulta ser que Sirope se ha dedicado a practicar la guitarra y quiere ver cómo son las guitarras en esta ciudad por lo que se compra una y estando tranquilamente en el parque le comenta a Urara que se dice que las plantas reaccionan mejor a la música por lo que él se dedica cierto tiempo a tocar la guitarra en el jardín de las rosas Kyo y que básicamente eso que quiere empezar a practicar las guitarras para personas en esta ciudad donde vive Urara y no se desanima él quiere aprender la guitarra y tocarlo bien resulta ser que creo que es el representante ninja empieza a tocar y le dicen que y lo lavan ay tocas muy bien pero realmente toca un acorde y ya con eso dicen que toca bien y la verdad es que no entiendo esto tocar la guitarra no significa tocar un acorde pero bueno dicen tampoco se van a dedicar a hacer eso pero resulta ser que en todo este asunto mientras están en el parque Urara se siente con confianza de tocar cantar una canción acompañada con la guitarra de sirope esto llama la atención de dos personitas bastante misteriosas ya sabemos quienes son al menos sus avatares de gato las dark night live no les vemos todavía bien el rostro pero ellas quieren están asombradas por la canción de Urara por lo que deciden con permiso de Urara grabar una canción para su canal y poco a poco no poco a poco pero si se hace un poco viral y las personas empiezan a escuchar la nueva canción de Urara algunas personas están felices algunas no tanto y empiezan a criticarla de manera negativa a Urara diciéndole que es que es que es que es que es que es tan aburrida que porque se que se supone que se abandona la música incluso la canción llega a Kuromi ella está feliz de que sorprendida también feliz de que su amiga empieza a ser viral nuevamente con una canción y se molesta con los mensajes negativos estos mensajes negativos va a rezar algo muy importante porque resulta que Bill el espíritu el ángel negro del reloj también lo escucha parece ser que también está molesta porque le transmite alegría y no le gusta por lo que manda un nuevo ataque a Urara resulta ser que los shadow de esta vez se alimentan de los comentarios negativos de las personas con relación a la canción de Urara por lo que en esta ocasión los shadows atacan a Urara por suerte Urara no está sola tiene a sirope pero en esta ocasión es raro porque ahora si las personas pueden ver a los shadows los shadows atacan a las personas los ponen a dormir y se reproducen como ya hemos visto en capítulos pasados resulta ser que Coco tiene la intuición de que algo está pasando y es gracias a la llamada de Urara que pueden saber donde está Urara le dice un poquito la verdad es que es un poco triste porque parece ser que Urara ha renunciado a muchas cosas incluso ha renunciado a pelear algo que le dice sirope es que le dice oye gracias a ustedes aprendí a siempre luchar por lo que quiero por mis sueños que los sueños hay que ganárselos peleando a pesar de que no puede tocar a los shadows este sirope pelea con ellos y obviamente lo lanza a volar todo esto hace que Urara se recuerde esa época cuando era más sirope tiene razón antes peleaba cuando dejé de hacer todo esto de pelear por lo que es gracias a esto que ocurre el milagro y finalmente su mariposa amarilla regresa y puede transformarse en Cure Lemonade este milagro hace que pueda pelear con los shadows y gracias a Cure Dream puede seguir peleando con un poquito de ayuda hay algo de los shadows en esta ocasión que parece que ser que gracias a estos comentarios negativos están en una dimensión diferente me parece o así yo lo interpreté porque con ayuda de sirope urara puede volar donde están los shadows ya que en esta ocasión son aves unas aves bastante feas la verdad no me gustaron parecen sacadas de pesadillas y curiosamente bueno les iba a decir algo pero es que me acordé de la organización Nightmare que obviamente era una de las dos organizaciones junto con Eternan que atacaron a los Pretty Cure entonces resulta ser que gracias a sirope puede continuar peleando con los shadows con el shadow original por decirlo si que le está causando todo este desastre y es gracias a todas estas todo lo que vivió con sirope puede pelear y finalmente con sus cadenas eliminar al shadow principal por lo que sorprende por lo que finalmente es gracias a todas estas cosas que Urara está un poquito más tranquila un poquito más confiada consigo misma recuperó su felicidad e incluso Nozomi le dice algo muy bonito que su sonrisa está bastante linda esto obviamente anima a Urara ya para terminar el episodio Urara regresa al lugar donde está ensayando el la obra de teatro de ángel y se encuentra nuevamente con su directora con la señora Takisawa ella está un poquito más tranquila y le dice oye tú eres tú cuando cantas cuando estás cantando y gracias a la música puedes dar algo especial a la obra de teatro algo que sorprende a Urara ya que creía que la iban a despedir es gracias a este video y gracias también a sirope que Urara empieza a cuestionarse a cuestionar quien es y le dice finalmente oye en vez de un ángel débil y delicado que te parece si yo le doy mi este pues parte de mi misma bueno no se lo dice así pero le dice que le te parece si hacemos un ángel glotón yo creo que sería un poco una muy buena idea la directora le dice si está bien me parece bien porque le está dando parte de sí misma al ángel que es lo que siempre le estuvo diciendo quiero ver un ángel el ángel de Urara no un ángel genérico que tuviste ahí por ahí por ahí y no finalmente para el próximo episodio el número 7 tendremos parece ser yo espero que si la transformación de Comachi ella parece ser que está que estará investigando porque los Shadows únicamente aparecen en la ciudad donde ellas viven porque pues obviamente obviamente están ahí porque porque si no habría historia porque si van a otra ciudad pues obviamente todo sería más fácil para el espíritu del espejo pero bueno vamos a esperar a ver qué pasa la próxima semana así que la verdad es que me gustó este episodio la verdad es que pudimos escuchar una de las canciones de Urara en el iPod de de sirope finalmente vimos un poquito más sobre esta pareja porque yo yo siempre los vi como pareja bueno así que vamos a esperar a ver qué pasa me gustó este capítulo y a ustedes bueno ya para finalizar espero traer pronto videos nuevos es que empecé a trabajar entonces de lunes a viernes tengo un trabajo de 10 horas y no me va a dar tiempo de hacer videos gracias a que elegí un trabajo de 5 días puedo darles el video de Kibono Chikara y de Hirogaro así que yo espero tener un poquito más de tiempo depende de cómo me esté organizando mi agenda para darles más videos porque quiero hacer resúmenes de las películas y si se puede dar mi opinión de otras temporadas que no sea la de Tropical la de Delicious y esta de Hirogaro así que voy con calma con calma voy a hacer las cosas así que bueno sin más de qué decir me estaré despidiendo y nos estaré esperando ya saben cuándo y bye bye